Tenemos unas bases sólidas de lo que tenemos que hacer, pero tenemos capacidad y somos capaces de sentarnos en una mesa desde posiciones diferentes para dialogar. Yo creo que ese es el éxito, el éxito de estos 40 años y es el éxito de lo que es el SIMA, en este caso de esta celebración y de esta jornada sobre el SIMA. Y yo creo que aunque a veces tenemos esas posiciones que pueden estar enfrentadas, yo creo que los éxitos, los resultados están ahí, están encima de la mesa. Hace muy poco hemos firmado el último acuerdo nacional de convenios, que da la paz social realmente a España. La paz social es la mayor infraestructura de España, la mayor. Lo decía el presidente de la CEOE, no es tan fácil en otros países y es en la que los fondos internacionales, las empresas, las multinacionales nos miran para invertir o para no invertir. Esa paz social es la clave y la base de la economía española y la base de la economía española.